bueno amigos bienvenido a otro vídeo más seguimos aquí en la casa de doña margarita cuéntanos doña margarita que que va a hacer ahora ah nos va a preparar los frijolitos las cebollas como quieras que se la picadita, picadita bien finito, hay pira que aquí le conté a las chicas el deseo estaba en roca y yo me lo iba a armar chicos y el sartén no está ahí, no el otro ese ya vio usted lo tenía escondido no el es para todo me lo lavaron ah bien lavadito, aquí me ves ensucian una vez lo lavan ay yo no me gusta estar trastos yo desayuno yo los impuestos al tenis primero lavo los trastos y después lazo entonces que le va a echar a los frijolitos ahorita le voy a poner este aceite y después dejo caer en la cebolla aquí se dore la cebolla y después dejo caer en el frijolito no le echa consomé, salita no, yo de eso no le echo ah por eso, usted haganlo como usted puede cuando es frijol así de grano, ahí si le echo consomé, su sabor ahí tiene su olita de barro qué rico salen en los frijolitos ahí dos o tres libros le echo cabalito, y cuánto le alcanza a los tres libros? dos días dos días es que los niños comen bastante frijolitos ma me encanta si le hago frijolitos así coladito mi hermano le trae a su tornecita ahí contento ma y si no pues tortillas así con huevito ¿qué está la cebollita doña Manuí? el aceite un poquito de aceite treme servidora gemima ahorita que vayan a echar la cebolla o sea que la van a freír que rico ah boludo es el estaquero eh, por eso sabe ah si, si yo le conozco todos me conocen ah, si yo le conozco quita de la cebolla quita de la cebolla quita de la cebolla quita de la cebolla bueno, ahí esta gemima me sé, me quedo el nombre gemima que bonito pero mire que bastante gente no, no, no lo pueden decir a ver el nombre geminales gemina si gemina y le digo, bueno, es gemina lo que es gemima 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 bueno, yo voy a echar lo que es la cebolla ahorita va a soltar un gran olor el que no ha comido, pobre yo no he comido todos no hemos comido ahí nos venden ahí tortillas ahí es la doña Margarita si no alcanza, torteamos ahí lo vamos a comprar de su venta jajaja torteamos también como que no quiere agarrar el jueguito si usted como algo, esta mojado la leña ni con la boca no quiere no jajaja una tapadera, mire yo que lo estaba haciendo a su hija la nena sabe dónde me dejó sabe dónde lo dejó sabe dónde dejó yo creo que no por saber dónde dejaron él o no jajaja todo se pierde aquí ay Dios, aquí con mis niños yo dejo mis fósforos por aquí yo no encuentro otro rato porque se lo llevan de lugar y la bebé lo agarra como que es su juguete jajaja vamos a ver el secreto si ese, ese si ya lo he visto fue que ha metido bien si mira piña seca oye allá 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 atrás está mojado como yo fui a buscar un poquito ahorita fuiste a buscar? si un poquito de allá es lo bueno que va a buscar mira que no me arde la leña y luego se va a buscar sus chiribiscos han salido en los videos que traen sus manos así chiribiscos ahí lo tiran le digo si me sirve porque ve no arde el fuego mire ahorita mire que no arde el fuego se está entre un poquito de chiribiscito por ahí usted ya me dio hambre como huele solo huele se alto se alto vamos a traer yo la llamo vamos a buscar con tu amiguita ajá te hace falta tu amiguita mientras vamos a estar vamos a estar bastante estamos bastante vivos vamos a juntar pero cuando vas a buscar leña llevas tus botitas llevas botas sin caites es peligroso como las espinas culebras cualquiera animalito a veces bueno eche el frijolito ahí pues que chida todavía falta todavía falta que se dora bien bien doradito yo puedo hacer así pero solo huevos lo puedo hacer así cocinar pero huevo revuerto y huevo estrellado huevo entero huevo que puedes preparar entonces si la chicha también los frijilos cuando yo estoy en el travesado ella va a hacer su desayuno ya que si has cocinado y cuando estamos en el hospital pues dice ella que voy a dar de comer para el almuerzo mamá pues no que se queme el fuego le dije yo que yo dije ya cocido le dije ya así afuera del juego y solo que vaya a traer una pieza le digo y haga fresco y coma ah ella es la que hizo la comida cuando usted no estaba aquí si me llamaron que la patoja tuvo que voltear por su papel y quien dejaba aquí nada y ahora quien va a hacer la comida le dije vaya a traer un pesito natiente le dije y prepare fresco le dije y compre sus tortillas y haga el frijolito cuidado y se quema la cebollita que chido huevo de arroz hasta el sartén arroz huevo esta agarrando huevo cuidado que ella si cocinan las llamas por las chiquitas vean la otra la otra el otro sartén voy a poner la No me hagas el baño, ya hambre, ya hambre, ya hambre, ya hambre, ya hambre, ya hambre, no hay cohetes, ¿tienes bombas? Yo si llevo las patojas a ver, me agarro a la tarde cuando te vas a trabajar, y yo con aquellos botitos de pico, también te los hago rápido, y ya he visto, ya, y ya conseguí comprar, ya con eso, ya te acuerdas, ya te acuerdas, ya sé. Es porque a veces les agarra la tarde a uno, porque miren, imagínate a las tres y media, tengo que salir a las dos de la mañana, preparando desayuno, desayuno, porque yo decía, para la comida, pues ellos compran. Pasan comprando. Si, es solo la comida, yo me preocupo, esos apelitos, ellos tienen porque yo tengo esa voz, pero gracias a Dios que me ha dado para ti. Está bueno. Ya mero no está el frijolito. Ya. Ya está. Ya está. Ah, miren, pero no sale todo aquí. Eso es rápido. No, no necesita que se cose mucho. La cebollita le da el sabor, el toque. La cebolla le da el toque a todo. Ah, sí. Es rica la cebolla. Si es cebollón más, más sazón. O sea, cebollines no es bueno. Ah, no, cebollines son así como ahora las patojas. Las patojas. La madera que me prepara así de carne, así de coche. Ajá. Tan rico lo hace con cebolla. Con cebolla. Ajá. Cebollín. Entera. Ajá. Pez. Pez. Bueno, pues entonces, seguimos acá con doña Margarita. Puedo hacer los huevitos ahorita. Ahorita ya se apagó el juego, hubieran visto cómo estaba. Pero mejor así para que no se queme una. Yo creo que traíamos una espátula. Sí, ahí se trajo una. Ya está bien picadito la salchicha. ¿Dónde está la espátula? El tomate. Lo principal que es la salva. La salva de los tocos. Y cebollitas. Vamos a esperar a ver que se coza el aceite. Está viendo comentarios que dicen que se tiene que cocer el aceite. Se coce el aceite. Que se caliente ahí. Que se caliente ahí. Y yo le puse ahí. No se coce porque se quema. Se quema de tantos pocos. Ahí va la llama. ¿Ya se coció? Sí, la droga de llama. Ya está caliente. Está caliente. Está caliente, eh. Y se ve bastante, ¿verdad? Sí. Yo hice lo que se miraba poco. Si ella hubiera comido más. Ah, que estabas comiendo truda. Se queda recha. Delicioso, eh. Yo creo que me gusta más cruda que frita. Que frita. Yo comía así antes. Sí, yo me fui cuando he ido a la escuela en francés. ¿No? ¿O tortillas? ¿O con mayonesa? O frita se pone toda churrada. No, 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 no. Trata a jugar. No, 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 no. No,jeja.